Este mes de marzo en la Huerta Group Shop, por cada compra de 3 semillas de DNA, te regalamos una semilla de OGE 18 de DNA. Si haces una compra superior o igual a 20 euros, te regalamos un Rootbastic. Por cada compra superior a 50 euros, te regalamos una Candy Crush de DNA. Y además, un Rootbastic de Atami. Gracias por ver el video.